mirando es el reflejo de un 16 de febrero de victoria contundente para Rafael Barón de Lucholitín, porque la gente no hay que convencerla, la gente no hay que convencida de que Higüey es el momento de salvaleón de Higüey, de que es el momento de que otra persona tome las riendas del ayuntamiento municipal y eso te lo manifiestan los grandes, los pequeños, las mujeres, los hombres, te lo manifiestan los diferentes plazos sociales, te lo manifiesta el empleado, el empresario, todo el mundo está a unísono diciendo que quiere las transformaciones que Higüey merece y que esa confianza la van a depositar en Rafael Barón de Lucholitín. Entonces es por eso que decíamos al inicio que es un proyecto que nació para ser grande, que es un proyecto que recibe la anuencia, que recibe el abrazo, el apoyo de todos los sectores de este municipio. Entonces entre las actividades que se desarrollaron, una interesantísima rueda de prensa en horas de la mañana, que vamos a compartir con ustedes en un ratito, también se produjo un mano a mano en el sector San Martín. ...alguien que no tuve la oportunidad de estar ahí en ese momento, que la gente... Ah bueno, me dice Pepe Tejeda, óyeme, cuando yo llegué le digo, Pepe, ¿cómo se dio? ¿Qué tal? Y me dice, óyeme, la gente de San Martín de la calle, todavía tú vas y de ahí hay como un medio alboroto de cómo se descompuso la ciudad cuando escuchaba que por ahí venían los candidatos del cambio y la transformación de este municipio y de la provincia de Altagracia en sentido general. Entonces también tenemos una importante actividad planificada para el día de mañana. Ya hay un equipo por ahí que viene a motivar eso y es la visita del expresidente Leónel Fernández, que viene a correr parte de este municipio, que viene a darle ese respaldo a la candidatura de Rafael Barón Duluc Cholitín y del doctor Virgilio Sedano en este municipio de Salvaleón de Higüey. Así que eso y muchas cosas más, no se lo pierdan en breve, en este su espacio Unidos por el Cambio. El Cambio. ¡Suscríbete! 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 Concedida, 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 concedida bien amigos televidentes ahora vamos a conversar con el doctor rapaz del barón dulú doctor viene mañana leonard fernández una gran expectativa con la fuerza del pueblo si realmente mañana vamos a hacer un recorrido hoy estamos haciendo recorrido que hacemos todos los fines de semana a partir de los viernes que son mano a mano y cara a cara con la gente pero mañana viene leonard fernández y vamos también a hacer una marcha caravana como se siente usted de usted y el otro vídeo de gano con el apoyo de la organización política y también del pueblo en sentido general bueno realmente sólo compromete más primero hacer una campaña limpia como estamos haciendo y segundo cuando lleguemos también hacer un trabajo eficiente para mañana que ahora a las dos de la tarde vamos a recibir a leonard ahora vamos a comenzar con el doctor vinilio de gano doctor gran expectativa para mañana para la visita de el doctor leonard fernández bueno así es a eso de las tres de las tardes lo tendremos conociendo aquí con nosotros recorriendo las principales calles como se siente el doctor vinilio de gano con el apoyo de la población hasta ustedes de actualidad pero comprometido pues la gente cree que nosotros podemos ser mejor que las actualidades actuales así que y comprometido como se siente con ese apoyo de la gente que quiere saludar a virgilio que quiere saludar a yo le dije que quiere el parte de la unión del cambio nos sentimos bien porque es un clamor la gente quiere cambio la gente quiere cosas nuevas la gente quiere que le ayude a resolver sus problemas y sus necesidades así que recorriendo la calle viendo los problemas y acompañando a la gente en la solución en donde con la huelga del pueblo viene el verdadero cambio así es gracias doctor gracias Amén. 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 Bueno, ya estuvieron ustedes observando las imágenes de lo que ha sido el mano a mano en el día de hoy en el sector de San Martín. Martín, definitivamente la gente recibe con cariño los candidatos del cambio, se suman incluso a recorrer las calles de Salvaleón de Higüey y eso es el reflejo de lo que va a ocurrir el 16 de febrero, simplemente eso. Tengo compañía esta noche y estoy acompañada de Amayo, buenas noches, Luis Amayo, ¿cómo estás? Buenas noches Helen, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz. Mira, yo fui partícipe de lo que fue el Mar Romano, estuve involucrado en el día de hoy y realmente ve la expresión de la gente, el cariño, cómo la gente lo recibía a Rafael Barón y Choletín, al doctor Vigilio Sedano, realmente la gente expresaba lo que es el cambio, expresaba su apoyo incondicional a Rafael Barón y Choletín, veíamos gente arriba de las casas, de las paredes, en los murites esperando a Choletín, los niños, los colmados en diferentes esquinas, realmente el pueblo se ha desbordado por esta candidatura, el pueblo ha entendido que el cambio va y lo que está sucediendo ha sido como lo dijo en un momento determinado, creo que fue Luis Abinader, que era una ola de cambio que venía para la provincia, entonces esa ola de cambio, esa ola de transformación que han traído nuestros candidatos, Virgilio y Choletín, realmente ha sido algo que el pueblo necesitaba, el pueblo quería ver una esperanza en candidaturas frescas como estos y realmente hay una expresión de cambio en el pueblo y creo que este 16 de febrero todo el mundo se dará cita a aquel lugar porque la gente dice, desde que abran los colegios electorales, la filita de nuestra familia, llevaré mis familiares, todo el mundo en mi casa va a votar por Choletín porque necesitamos cambio y eso hay que pensarlo en las urnas. Soplan otros vientos, soplan otros vientos en Higüey y en la provincia en sentido general. Y las encuestas, increíble como las encuestas están subiendo, porque recientemente manejaban unos números de 27% y actualmente tenemos ya 32, 33. Bueno, en la mega encuesta que hizo hoy el programa de Compromiso de Dos, Virgilio y Junior Castillo. Y 59.6 era. Increíble, Choletín dio una barrida en esa encuesta, el pueblo llamó, la línea sonaba, todo el mundo expresando, Choletín, Santana con Choletín, Atodemara con Choletín, todo el mundo expresando. Y los diferentes movimientos de apoyo también. Diferentes movimientos de apoyo, realmente líderes comunitarios, líderes empresarios llamando y externando el apoyo de Choletín. Realmente la candidatura de Choletín ha llegado a todos los sectores, a todos los segmentos de la población y el pueblo se ha desbordado con esta candidatura. No, y Amayo, es interesante ver que la gente se está sumando al proyecto. O sea, alguien me dijo, oye, me parece que ustedes no duran un mes sin dar un palo. Le digo, no, es que ya no tenemos un mes, lo que tenemos son días y horas. Entonces los palos hay que irlo dando rápido y contundente. La gente se acerca hoy en la mañana, por ejemplo, estuvimos en la rueda de prensa interesantísima que se produjo en el hotel Don Carlos, donde tres personas deciden abandonar otro proyecto político, abandonar candidaturas y sumarse a este trabajo que viene haciendo Unidos por el Cambio, abandonar esos ideales y unificar criterio con este equipo de trabajo que garantiza las transformaciones necesarias tanto en Salvaleón de Higüey como en la provincia de Altagracia en sentido general. Vamos a escuchar lo que pasó ahí, que ya tenemos a Nolasco en pantalla. Adelante, señor director. Esta es una de las ruedas de prensa que ha sido convocada por el sector organizado de Leonel Solvente, que es un movimiento de apoyo de la Fuerza del Pueblo y es un movimiento que sigue las orientaciones del presidente Leonel Fernández y de nuestro presidente provincial del partido Fuerza del Pueblo, el doctor Pedro Rojas Morillo. Voy a pasar a presentarle la mesa directiva o aquí, mesa de honor. Al extremo derecho, el candidato a suplente de alcalde, Miguel Alfonso Guerrero. Suplente de alcalde, la candidata a regidora por la Fuerza del Pueblo, Jamel Martínez. Nuestro candidato a senador y seguro senador, el doctor Virgilio Sedano. El doctor Georgie Sedeño, candidato a suplente a regidor. Nuestro querido próximo alcalde, el doctor Rafael Barón Dulú Cholitín. El candidato a regidor del partido de la liberación dominicana, el compañero licenciado Felipe Martínez. El presidente provincial de la Fuerza del Pueblo, el doctor Pedro Rojas Morillo. Y el doctor Georgie Sedeño, quien va a leer una nota de prensa para todos ustedes. Con ustedes, el doctor Georgie Sedeño. Muy buenos días a los estimados miembros de la prensa. Lo primero que deseamos es externarle, primero, el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por estar acá con nosotros, sobre todo en un día como hoy, viernes, que sabemos todo, es bastante laborioso. Le agradecemos a ustedes de estar acá. También agradecemos a nuestros familiares que vinieron a dar un apoyo y a los diferentes dirigentes políticos que hoy también nos acompañan en esta querida rueda de prensa. La razón por la que le hemos convocado aquí en el día de hoy es para hacer a la población de Higüey partícipe, a través de ustedes, de la situación que nos lleva a tomar la decisión que hoy comunicamos dentro de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Les comento que durante las primarias pasadas abiertas del partido del PLD, nos sumimos a la corriente que apoyaba al doctor Leonel Fernández a través del movimiento de apoyo, el sector organizado de Leonel 2020, mejor conocido como Sol 20. Durante dichas primarias, ganamos la candidatura a regidor para el ayuntamiento de Higüey y que a pesar de haber simpatizado con dicho líder, cuando éste sale de dicha organización partidaria, nosotros nos quedamos en la misma, dado que al principio nosotros nos dolía dejar el partido fundado por el profesor Juan Bosch. Sin embargo, pronto no hemos dado cuenta que al quedarse fue un tremendo error. Hemos entendido que si algo quedaba del crecimiento bochista en el PLD, lo representa el compañero Leonel Fernández, dado que a la salida de éste no queda más que un dolor de ver partir a nuestros amigos, compañeros, pero lo más doloroso es que lo que ha quedado en dicho partido no merece ser llamado un partido más que un mercado, en donde ya no se sirve al partido para servir al pueblo, sino que se sirve a sí mismo. Hemos llegado al colmo del maltrato, de la humillación, a pesar de uno quedarse de la ignorancia, aislando a las personas que en dicho momento sirvieron a lo que fue la corriente del presidente Fernández, aún permaneciendo en dicho partido. Tomando en cuenta esto, hemos puesto el oído en el corazón del pueblo, de nuestros familiares, los compañeros de mil batallas, de Sol 20, y tenemos la satisfacción de hoy comunicarle y anunciarle primero nuestra renuncia irrevocable como candidato a regidor y suplente del amargo partido político del PLD y del partido liberal reformista, partido que nos propone trabajar por una fórmula en la que nadie ya confía y que no cumple, ni con el pueblo y mucho menos con los compañeros de partido que a ello le apoyan. Y segundo, nuestra sumatoria incondicional a lo que es el partido de la fuerza del pueblo. Por estas y otras causas que seguiremos comunicando en el devenir de los días, siguiendo la coherencia de los ideales que nos hicieron decidir servir al pueblo a través de la política, pasamos a apoyar a la fuerza del pueblo que lidera el doctor Leonel Fernández Reina, que es quien entendemos representa los mejores intereses para el pueblo dominicano. Al amigo, el doctor Rafael Barón de Lucho y Litín, seguro síndico de esta provincia. Y al doctor Virgilio Sedano, quien será también nuestro próximo senador. Entendiendo que el cambio va y va con estas dos personas, nosotros nos unamos a su esfuerzo y a su trabajo. Queremos decir, para terminar, como dijo Julio César en el 49 a.C., la suelte techada porque no hay macha atrás. Muchas gracias. Ahora vamos a tener las palabras del candidato a regidor, el licenciado Felipe Martínez. A la mesa principal, buenos días a nuestros familiares, buenos días a ustedes y a los medios de comunicación y a los amigos que nos acompañan. Quien le habla, he sido presidente de Junta de Vecinos por tel periodo. Esos tres periodos lo hemos dedicado a trabajar, exigiéndole al ayuntamiento de Higüey los beneficios y los servicios fundamentales de nuestro barrio. Hemos sido presidente de una asociación que dirigimos 15 juntas de vecinos y esos dos años también hemos pasado exigiéndole al ayuntamiento los servicios fundamentales de nuestro barrio. Pasamos a ser presidente de la federación por dos años y esos dos años ahí tuvimos que hacer huelga y exigirle al ayuntamiento municipal los servicios fundamentales del municipio de Higüey. Y no es verdad que después de nosotros pasar todos esos años exigiéndole al ayuntamiento los servicios fundamentales de nuestro municipio, por un capricho de ser regidor, no voy a hablarle al pueblo mentira a decirle que ese ayuntamiento es el mejor. Por lo que yo le pido a todos los comunitarios, como siempre lo hemos hecho, que teníamos el deseo de tener un ayuntamiento inclusivo que incluya el presupuesto participativo, que se haga un presupuesto participativo, que tenga autoridad de que cuando los barrios tengan una necesidad y los presidentes de la Junta de Vecinos lo reciban con la puerta abierta, le hago un llamado, que se sumen al verdadero cambio y que votemos todos por Cholitín, que es el próximo símbolo del municipio de Higüey. Ahora vamos a tener las palabras de nuestro próximo alcalde, el doctor Rafael Barón Duluc. ...medio de prensa, siempre por su ventil presencia cada vez que le hacemos el llamado. Gracias al equipo de Solvente, a los regidores, a los suplentes regidores, Felipe, George, Miguel, realmente para nosotros es una satisfacción muy grande, no solamente porque ustedes vengan a apoyarnos, sino por la calidad humana de ustedes y el trabajo que han hecho comunitario. Felipe es una persona que tenemos más de 10 años haciendo trabajo en común, en diferentes etapas, una vez como gobernador cuando fui, después incluso cuando viceministro, y siempre es una persona trabajando con los barrios. Así que verdaderamente para nosotros es una satisfacción. Lo único que lamentamos es que nosotros estábamos confiados y seguros que él iba a ser un regidor, que íbamos a tenerlo en la sala capitular también, y sé que ahí nos iba a ayudar a hacer un buen trabajo. Es decir que estamos perdiendo un buen regidor porque sé que él iba a salir. El trabajo comunitario que él tiene haciendo hace muchos años le garantizaban su regiduría. Y es un acto heroico, valioso y de desprendimiento él en este momento venir a renunciar a una candidatura ganada como la tenía. Nosotros eso lo valoramos, nos sentimos gratamente complacidos con eso, y realmente es un hecho que viene ya de parte de ellos, ni siquiera lo buscamos, porque somos muy respetuosos siempre de las decisiones, y más que era un tema personal también de ustedes, a Yora, a Miguel, a Alfonso, a todos, realmente valoramos esto. No se van a arrepentir. Ellos me decían algo muy lógico, me decían, bueno, nosotros pudiéramos ganar, y sé que podemos ganar, pero para votar por mí tienen que votar por una alcaldía que tenemos muchos años combatiendo, una alcaldía fracasada, y sabemos que tú tienes los mejores planes para con nuestro pueblo. Y eso de verdad que lo valoramos. Así que bienvenido a este proyecto, y tengan la seguridad de que no lo defraudaremos, y que realmente nosotros representamos el cambio, y va a ser un cambio para la mejoría de nuestro pueblo. Así que bienvenido a este proyecto. Muchas gracias. Bien. ...dentro del grupo del ayuntamiento, primeramente. Segundo, era peledeísta, gané la regiduría en el PLD, y gané la regiduría en el PLD, no la ganó Felipe, la ganó un grupo de personas, de comunitarios, que trabajan en los barrios, por el bienestar de los barrios. Y no era una decisión propia de Felipe, sino yo tenía que consultar a cada uno de esos compañeros, a ver si estaban en de acuerdo, que yo renunciara. Y por esa razón me duré todo este día, para que ellos me dieran la respuesta si renunciaba o no renunciaba, porque no era una candidatura de Felipe, era del barrio y de los pueblos. Es importante, es importante recalcar a la compañera Maciel, que las candidaturas ya en firme, la hemos tenido la semana pasada, nadie estaba seguro, los cambios que se habían hecho, los movimientos, la cuota de la mujer, la cuota de la juventud, hacía que los candidatos, aunque ya se estaban promocionando, nadie estaba seguro. Cuando fueron en firme, cuando estuvieron seguros, entonces el compañero Felipe Martínez, quien es también coordinador general de Solvente, pues consultó a sus militantes y dirigentes. ¿Y si usted lo recibió, si lo va a devolver? Bueno, si el partido me devuelve 467 mil pesos que yo gasté en la primaria, yo se lo devolveré. Pero es bueno que el pueblo entienda que cuando aparece una gente que quiera hacer la cosa correcta, que no vengan con chimoteo barato, porque todo el mundo sabe que a cada regidor le tocaba 25 pesos por ley por cada municipio del pueblo de Higüey, y nosotros no nos lo han dado. Entonces si gastamos 467 mil pesos y nos dieron 87 mil, ¿cuánto nos debe el partido nosotros o la Junta? ¡Aplausos! ¡Adelante! Felipe, el doctor Giorgi es suplente arregidor de esa boleta y Miguel Alfonso también, o sea que los compañeros también. ¡Adelante! Con relación a esa pregunta, ya está conformada la boleta definitivamente, incluso anoche, de tarde en la noche, fue que se hizo la vinculación oficial ya del PRM con la fuerza del pueblo y las demás organizaciones políticas con nosotros. Decía, anoche fue que oficialmente quedó eso ya vinculado, porque ustedes saben que no solamente fue un proceso de que no se hizo la vinculación, sino que el PLD había intervenido también para que no se diera eso. Y hay una sentencia que hemos publicado donde al PLD le declaran inadmisible la acción que trataron de impedir la vinculación nuestra y la candidatura nuestra. Gracias a Dios el Tribunal Superior Electoral cumpliendo con las leyes lo declaró inadmisible porque ni siquiera calidad tenían para eso. Con relación a Felipe y los demás candidatos, ellos no han pedido nada a cambio de venir a apoyarnos. Ellos lo único que quieren es apoyar esta candidatura porque ellos entienden que fue lo que nos manifestaron, que su gente, su dirigente, su familia y el pueblo le estaban reclamando que ellos iban a ir a una boleta que no era la boleta correcta. Y entonces por eso yo dan este paso para apoyarnos pero no nos han pedido absolutamente nada a cambio de eso. ¿Otra pregunta? No tenemos más preguntas. Bueno, para anunciarles a todos la visita mañana del presidente Leónel Fernández. El presidente Leónel Fernández estará recorriendo los barrios del municipio de Higüey a través de una marcha caravana donde nos vamos a integrar todo lo que son la coalición de partidos, la fuerza del pueblo, los movimientos de apoyo y todos los que entendemos que Leónel Fernández debe ser el próximo presidente de la República. Él vendrá y lo esperaremos y partiremos desde el comando de campaña frente ahí al comando de campaña del doctor Virgilio Sedano en la salida para Yuma. Hacemos un llamado al pueblo de Higüey para que vayan a recibir al próximo presidente de la República, el doctor Leónel Fernández. A los amigos de la fuerza del pueblo, a las 2 de la tarde estén presentes en ese punto porque ahí vamos a recibir al doctor Leónel Fernández quien va a recorrer junto a nuestro candidato alcalde y próximo alcalde y a la vicealcaldesa van a recorrer también con nuestro candidato a senador el doctor Virgilio Sedano y todas las autoridades políticas, los funcionarios políticos, los amigos, los dirigentes y todo el que se quiera sumar y el pueblo en sentido general vamos a recorrer los barrios de Higüey. Así que muchas gracias por su asistencia y quedamos de ustedes. Gracias. Amigos televidentes, miren esto. Miren esto. Música 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 Bueno, ahí estuvieron ustedes observando los acontecimientos de hoy en la mañana. A las 7 de la mañana se estaba produciendo esta interesantísima rueda de prensa donde estos 3 hombres pasan a formar parte de la historia de Salva León de Higüey. Por ese sacrificio que han hecho en beneficio del desarrollo de Salva León de Higüey. Óyeme, renunciar a unas candidaturas inscritas ya o unas precandidaturas que tuvieron que bajarse a ganarse en su partido. Dejar todo alto de lado y decirme espérate, el camino correcto es este. Aunque a mí dejar eso de lado y fumarse a apoyar a Rafael Barón de Lucio Lissín y al doctor Virgilio Sedano eso los hará parte de la historia. Así es, así es. Y Helen, bueno contemplar que ellos por ejemplo sacaron unos 500 y tanto de votos pero fueron unas primarias. En unas primarias. En unas primarias, o sea. Hay que ver cuántos votantes hubo. Exactamente. ¿Y cuántos precandidatos había? Había más de 20. La salida de ellos de la boleta por ejemplo que compone los actuales incumbentes afecta en gran manera y el sentido del pueblo que se está desplomando realmente esa boleta de la alianza vamos a decir PLD PLR y ha sido de gran impacto porque son personas que todo el mundo conoce son gente con mucho arrastre comunitario que tienen un trabajo intachable con la Junta de Vecinos a través del tiempo y cuando el pueblo ve que gente de valores de principios gente que tiene un discurso de peso han decidido abandonar sus aspiraciones personales para apoyar este proyecto es que ellos entienden que en este proyecto hay un cambio genuino hay esperanza para el pueblo para ser un para el pueblo y ha decidido ser parte de este proyecto unidos por el pueblo y no estamos hablando de una persona cualquiera ni un desconocido estamos hablando de Felipe Felipe Martínez es una persona que se le caracteriza en Salva León de Higo y por ser un luchador de sus sectores una persona que ha estado siempre en las juntas de vecinos pero que también dirigió la federación de juntas de vecinos o sea es muy fácil ahora para los oficialistas decir por ejemplo que que ah no eso cuántos votos representan es muy fácil decirlo de aquel lado pero yo sé que se están tambaleando nosotros sabemos que se están tambaleando porque porque nosotros ahí nos reíamos un rato y yo decía bueno ustedes no son cómodos le dieron un golpe de bolsón los galleros que me están observando o escuchando saben de lo que yo estoy hablando eso es donde cuando le dan uno de esos su gallo usted sabe que llegó donde iba entonces es un acontecimiento que nos llena de alegría le damos la bienvenida a esas tres personas que se suman a este proyecto y usted que no se ha sumado pues lo estamos esperando venga sea parte de la historia súmese a ese cambio a esas transformaciones que Salvaleón de Higüey necesita súmese a usted a ser parte de esta historia que se va a producir a partir del 16 de febrero de este mismo año y venga a apoyar y venga a apoyar a las candidaturas tanto de Rafael Barón Dulux Cholitín como el próximo alcalde de Higüey como es el doctor Virgilio Sedano nosotros debemos pausar porque hay un equipo que está listo por ahí ya calentó y todo y tiene unas informaciones que compartir con nuestros televidentes así que le invitamos a que no se no se mueva de ahí continúe usted unido por el cambio Viene a Higüey el presidente del partido Fuerza del Pueblo doctor Leonel Fernández este sábado 25 de enero a las 2 de la tarde Higüey marcha con Leonel Fernández y los partidos aliados en apoyo al próximo alcalde de Higüey Cholitín Cholitín y sus candidatos municipales punto de encuentro carretera salida para San Rafael del Yuma frente al comando de campaña del doctor Virgilio Sedano si próximo la sirena con la fuerza del pueblo venceremos en febrero y mayo mayo con la fuerza del pueblo y el león tirado le vamos a dar una pena de calzón quitao señores el pueblo está hablando de un campo bueno 20 años de lo mismo no es fácil señores hay que apuestar por un campo viejo hay fórmula que no funciona de relajo estas elecciones municipales no son un juego ni un relajo estamos hablando de si avanzamos o continuamos estancados como ciudad las elecciones son el tercer domingo de febrero o sea el domingo 16 recuerda que tu voto hará la diferencia nuestra cara aparecerá en una gran alianza conformada por 12 partidos entra y elige uno de ellos y vota por mí vota por el cambio Cholitín alcalde 2020 unidos por el cambio unidos por el cambio soy Rafael Barón Duluc Cholitín y tengo un compromiso contigo y con el desarrollo de Higüey si me das la oportunidad de gestionar los destinos de la ciudad trabajaré en 6 puntos fundamentales para lograr el anhelado desarrollo de nuestro pueblo planificación transparencia esparcimiento cultura deporte tránsito reordenamiento del territorio turismo y seguridad sin planificación no hay desarrollo quiero junto a ti planificar la ciudad para tales fines creo fundamental crear el consejo de desarrollo del municipio donde podemos diseñar la ciudad que queremos en los próximos 10 años transparencia una ciudad inteligente y moderna debe tener todos los servicios disponibles en línea a través de un portal donde con tan solo hacer un clic desde la comodidad de tu hogar puedas acceder y pagar en línea los múltiples servicios que ofrece el ayuntamiento pero lo más importante de todo el dinero que entra y sale esté disponible a la población para el seguimiento a la inversión que se realicen con esos recursos el otro gran desarrollo de la ciudad se gestiona a través de la cultura el esparcimiento y el deporte es fundamental construir una casa de la cultura que exprese todo el contenido histórico social y tradicional de nuestro querido Higüey tránsito la ciudad se ha vuelto un caos me propongo gestionar junto al gobierno central una circunvalación que permita descongestionar el tránsito en el centro de la ciudad vamos a construir parqueos inteligentes para descongestionar nuestras calles además crear nuevas rutas más ágiles y menos caóticas turismo para mí es de vital importancia gestionar la llegada de turistas a nuestra ciudad pero hay que crear los atractivos pertinentes para que ellos vengan para tales fines desarrollaremos la ruta del caballo higoyano los festivales de la yuca y de la leche además de fomentar y promover la cultura en sentido general sí muy buenas noches compañeros y compañeras estamos aquí ya iba a decir como todos los jueves estamos aquí hoy porque recuerden que mañana si Dios quiere mañana sábado estamos recibiendo la visita del doctor Leonel Fernández Reina nosotros la fuerza del pueblo muchísimas gracias a Helen y nuestros amigos y colegas de Unidos por el cambio que gustosamente pues nos han cedido estos minutos para nosotros poder nuevamente llegar a toda esa toda esa gente que en estos momentos nos sintonizan queremos hacer un llamado específicamente a las mujeres recuerden que somos mayoría en el electorado que nosotras las mujeres decidimos así es que mujeres mañana a cocinar temprano recuerden que tenemos una cita a las dos de la tarde estaremos recibiendo frente al comando de campaña del candidato a senador el doctor Virgilio Sedano estaremos recibiendo al doctor Leonel Fernández ahora vamos a pasar a mi querido colega y amigo compañero doctor dolar claro es importante que la gente sepa que el comando de campaña del doctor Virgilio Sedano está en la salida para Yuma en la salida para Yuma después que usted pasa la sirena entonces ahí encuentra a la derecha el comando de campaña del doctor Virgilio Sedano ahí vamos a esperar al presidente Leonel Fernández quien llegará a eso alrededor de las dos de la tarde así que usted hizo una invitación a las mujeres yo hago una invitación a los hombres por aquí van a hacer invitaciones a la juventud y después regreso para hacer una invitación a los miembros del movimiento Volando Alto con Leonel entonces óigame bien vamos a recorrer los barrios Juan Pablo Duarte el Chilo Puerie vamos a bajar a San Martín San Francisco ah perdón a Cambelén San Francisco Juan Pablo Duarte lo mencioné ¿verdad? entonces vamos a bajar a los platanitos a la torre a los platanitos y de los platanitos vamos a subir a Nazaret Nazaret por ahí y lo que le llamaban los guandules los guayabos y entonces ahí saliendo en la veler vamos a concluir en el nuevo local de la fuerza del pueblo que lo estará inaugurando el presidente Leonel Fernández mañana y que nos llena de regocijo porque es la casa donde vamos a estar todos y decirles así como usted le dijo estén preparados con su bandera todo lo que ustedes encuentren verde ténganlo para cuando el doctor Leonel Fernández y toda su comitiva y nosotros marchemos podamos recibirlo con mucha alegría así que no sé es bueno que la juventud haga sus invitaciones adelante adelante juventud nosotros nos quedamos preparándolo la juventud la juventud está súper súper contenta por un motivo y es el que dijo nuestro compañero aquí viene el doctor Leonel Fernández mañana a las 2 de la tarde vamos a estar frente al comando de campaña del doctor Sedano pero mucha gente me pregunta ¿dónde queda el comando de campaña del doctor Sedano? es sencillo súper fácil al lado de la sirena si usted no sabe dónde está la sirena pues frente a Rubio Music donde nosotros vamos a ponerle la música a los carros es súper fácil no hay perdedera y ustedes van a ver todas las banderas verdes ondeando ahí por lo alto también quiero hacerle un llamado a la gente de Yuma que también están en sintonía con nosotros que a las 10 de la mañana estén ahí en la avenida Libertad de San Rafael del Yuma al lado del cementerio ahí vamos a estar recibiendo con mucha algarabía al doctor Leonel Fernández vamos a recorrer desde el cementerio hasta donde está nuestro local y se va a inaugurar por todo lo alto así que le invito también a los jóvenes que apoyan al doctor Leonel Fernández que apoyan a Cholitín y que quieren un verdadero cambio para nuestra provincia que se den cita mañana si andan en patines si andan en bicicleta si andan en motores si los clubes de motores pueden llegar ahí con nosotros y nosotros los vamos a recibir con todo el calor y con todo el corazón y ya me dicen que nos vamos que vamos a despedir vamos a despedirnos y es bueno que si tienen el tema por ahí lo pongan y si no ya ustedes saben mañana a las 12 de la tarde vamos a recibir a Leonel Fernández gracias y nos vemos chau 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 chau